Tira la buena Eres parte de mi sistema Tengo que decir que tú eres lo mejor que estoy viviendo La primera en superar la magia de mi soledad Ya veo que era cuestión de tiempo Todo llega en el momento que debe llegar Llega cuando debe llegar Tú dile a todo el mundo que ahora estás conmigo Sacude a todos los bandidos Los que se atrevieron a jugar contigo Tú dile que yo Ahora soy el que te tiene Quien te llena las paredes de globo De corazones Y te canta canciones Dile a todo el mundo que ahora estás conmigo Sacude a todos los bandidos Los que se atrevieron a jugar contigo Tú dile que yo Ahora soy el que te tiene Quien te llena las paredes de globo De corazones Y te canta canciones Alezo Chas Y orquesta Ambar Internacional Dile a todo el mundo que no hay nadie más Ya yo me gradué de la universidad de tu deseo Lo encuentro ya mayor de edad No entiendo qué es lo que me da cuando te veo Tu boca me fascina Es un labio de moca Y yo me pongo duro Bien duro como roca Y tu cuerpo me aloca Y hacerte el amor me provoca Dile a todo el mundo que ahora estás conmigo Sacude a todos los bandidos Los que se atrevieron a jugar contigo Tú dile que yo Ahora soy el que te tiene Quien te llena las paredes de globo De corazones Y te canta canciones Dile a todo el mundo que ahora estás conmigo Sacude a todos los bandidos Los que se atrevieron a jugar contigo Tú dile que yo Ahora soy el que te tiene Quien te llena las paredes de globo De corazones Y te canta canciones Tira la buena Que tú tienes la medicina Que me quita la pena La que quiero pa'l desayuno Y pa'l cena Eres parte de mi sistema Tengo que decir que tú eres lo mejor que estoy viviendo La primera a superar la magia de mi soledad Ya veo que era cuestión de tiempo Todo llega en el momento que debe llegar Llega cuando debe llegar Llega cuando debe llegar Y por eso Tengo que decir que tú eres lo mejor que estoy viviendo Te encuentro Y te encuentro De sol